Hola amigas, bienvenidas, estamos ya aquí entrando al primer Goodwill del día de hoy Voy aquí a tomar un carrito, me voy a pasar a las bolsas Aquí tienen algunas, pero sí son como que las tienen amarradas porque son más altas del precio Esta está por $20 dólares, vamos a ver la marca Esta es Banana Republic, es 100% de piel Entonces trae los dos tonos, está bonito el color naranja, no se ve maltratada También está esta otra de la marca Coach, que también los precios son como de $20, arriba de $20 Y esta otra en color negro, está precioso, lo de adentro rojo, miren esta está hermosa Es también Banana Republic y esta me gustó mucho el estilo porque es como, se ve moderna Pero como que este tipo de estilo no pasa de moda y me encanta Aparte es muy simple y es fácil como de combinar Y me gustó mucho el detalle que lleva con el forro Bueno no es forro, realmente lleva la piel roja por dentro Pero está precioso y les digo es 100% cuero Aquí en el carrito llevo estas cositas que encontré Miren esta es una camisa de botones de lino de la marca Express Estoy casi segura que es lino, aquí voy a revisar si es o no es Pero les digo, me encantan este tipo de piezas porque son frescas, la tela es agradable Es una combinación de lino con algodón, entonces pues son telas agradables para la temporada de calor Esta es de botones, me gusta mucho ese color, ya se los he comentado antes Entonces es un poco larga de la estructura, de la forma en la que está hecha del diseño Pero en fin, esta otra es de la tienda de Zara Y es una blusa de tejido que este estilo de blusas también se está utilizando mucho ahorita Esta lleva como unas líneas rositas muy bonitas, entonces como crema con rosa Este pantalón, otra de las prendas que se está utilizando ahorita en, bueno en esta temporada Son los cargo pants, este es en color verde, no le encuentro marca Viene talla mediana, quizás sea de Shein Sí, miren es Shein, cuando no traen así la cosita en la parte de atrás como en la espalda Normalmente son Shein, entonces está bien nada más que con esta marca A veces encuentro cosas de Shein, de algodón y las puedo considerar Miren este chaleco está bien bonito, también otra cosa que se está usando en los chalecos Y tejido los he visto así como blusas, pero pues obviamente sin nada abajo Y esta camisa es bien bonita porque es clásica, muy combinable Y también es de la marca Banana Republic, entonces es buena marca Tiene buen diseño y va pues con muchas cosas, entonces me encantó esa camisa Este es un suetercito en color rosa que es de cashmere Miren 100% cashmere, pero miren tiene un agujero Qué lástima, el color está precioso, yo creo que la forma también, el diseño va así como pegadito Y el cuello en V, me gustó todos esos detalles, pero pues está roto Y aquí encontré esta camisa también de vestir, este es Banana Republic Está muy bonita como clásica y este está hermoso Es un blazer de Acris punto, ese es una combinación de, cómo se llama, se me fue, de lana De lana está precioso, estos son bien caros, nuevos, los puedes comprar como por arriba de 200 dólares Entonces este color me gustó porque es gris y trae como que la tela, una textura muy bonita De adentro lo estoy revisando y se ve bastante bien como de que no lleva nada maltratado Miren sí, aquí está que trae lo que es lana con seda, es la combinación Entonces me encanta cuando viene así porque es de buena calidad y de buena marca Y aquí me metí al probador, miren a probarme el blazer, está hermoso Lo voy a llevar, obviamente ya lo voy a poner en venta cuando me lo lleve Porque aunque me gusta para mí, pero lo voy a poner en venta Y aquí vamos a ir a visitar otra tienda Amigas, decidí llegar a la tienda de El Outlet que está en mi ciudad Que les digo, aquí normalmente no hay ropa Pero vamos a dar la oportunidad para, a veces quizás puedan llegar a tener Lo que puedo conseguir son bolsas y zapatos Entonces voy a ver, pero ya aquí le di una vueltita Y miren, tenían cosas raras, tenían ropa No mucha, pero tenían alguna Y encontré este vestido que es de la marca Tabels Está nuevo con etiqueta Y lo voy a llevar para vender Porque como aquí las piezas te salen muy económicas Porque son por peso Me lo voy a estar llevando para venderlo Esta también, esta es una pijama pero de hombre Trae los botones al frente Y el color está bonito, no le veo manchas Entonces está ya grande Y lo voy a llevar para vender Porque igual es algo ligero Que no pesa tanto y me va a salir económico Encontré este pantaloncito Que es 100% de seda Esta es la marca, nunca la he visto antes Pero el estilo es así, de pierna ancha Es bien chiquito de la talla Pero igual y también no pesa mucho Y me va a salir súper económico Este es una blusa que es así como satinada No es seda Es de la marca Ninette Lepore Y trae las manguitas como con holanes Muy bonito Es difícil mostrárselas Porque pues aquí no hay ganchos ni nada Entonces es así nada más Miren, es bonito el color No le veo tampoco manchas Y encontré esta bolsa De la marca Coach Me gustó mucho Que es bien suave Y la quiero llevar Pero miren, está dañada Muy dañada De las agarraderas Entonces se me va a hacer difícil venderla Porque trae ese daño Quizás la podría vender bien económica Pero para arreglar las agarraderas Es como que Siento que es algo difícil de arreglar No sé si alguien la vaya a querer así Entonces es difícil a veces decidirme Cuando encuentro cosas así Porque la piel está súper suave El color está bonito Está un poco sucia de adentro Y en general pues está usada Muy usada De aquí está esta otra Que es la típica con letras Miren, me gusta mucho Estas lo que sí me gusta Es que están bien macizas Bien hechas Miren, la agarradera esta Cuando te la vas a acabar Es súper gruesa Y de cuero Esta también es original Coach Pero nuevamente Pues está un poco sucia Está esta Que es una Kate Spade Esta quizás la podría vender más fácil Porque no le veo como que Tanto daño Tan complicado La correa se ve bien De adentro el forro Se ve decente No está como que muy sucia Y la agarradera Les digo No le veo como que Que se esté deshaciendo Ni nada Entonces Quizás esta sea Buena opción Para vender Igual me va a salir aquí Yo creo que por el peso Quizás a dos dólares A lo mucho Entonces la podría vender Por algunos Quince A veinte dólares Entonces Yo creo La llevo para eso Están estos zapatos Que me gustaron Pero no los voy a llevar Son Steve Madden Me gustaron para mí Porque pues me saldrían baratos Pero no son de mi número Y estos Me resulta también difícil venderlos Son pesados Para enviar Y todo eso Entonces Esta es una camisita Una Suéter de manga larga De niña Miren que bonito Dice Gobble gobble Es como para El día del pavo Y pues yo no tengo niñas Pero está bien bonito Encontré este short Este si me le puede servir A uno de mis niños Y estas botas Pero no encuentro el par Ya busqué Vaya rato Entonces no me puedo Quedar todo el día buscando Seguro alguien más Tiene el par De esta Entonces la voy a devolver Ya que Si les digo Es lo malo aquí Con los zapatos Que te los puedes encontrar Sin par Y estas son las cositas Que encontré Yo creo que tengo Unos media hora Me tardé en encontrar Estas cosas Entonces no está tan mal De aquí De este Aquí enseguida De este outlet Hay una tienda De Texas Thrift Store De segunda Que yo voy a ir para allá Para Revisar si tienen Cosas nuevas Ya hace ratito Que no voy Entonces De aquí Las veo En la próxima tienda Y aquí estoy Dentro del Texas Thrift Store Decidí empezar Por los zapatos Y miren Me encontré Estas Que son unas sandalias De Birkenstock Están como nuevas Están bien bonitas Las tienen caras Pero miren Que bien se ven Me encantan Estas sandalias Y son bien cómodas Y ahorita están muy Se están utilizando Bastante Y pues Como el precio Está alto Lo que no me gustó Mucho es Como el estilo Porque son así Como de chancleta No sé si sean Este estilo Si sea cómodo Pero me gustan Las que traen Más tiras Que se me hacen Más Más cómodas Están estos tenis De la marca De Guess En color dorado Se ven también Como enteritos No No están maltratados Están estos Rojos De la marca DKNY Este tipo de zapatos Los puedes encontrar Como en Rossi En Burlington Por más o menos No sé Entre 20 y 30 dólares Quizás Y aquí Pues los pueden llegar A tener como A 10 dólares Depende Y están Estas sandalias Que me gustan Porque están así Chunky Que Estas vienen muy bien Para los Pantalones de pierna Ancha 7.99 Cuando no quieres usar Como tenis Esta es una buena opción Son súper Cómodas Me están gustando No sé Si llevarlas Pero bueno Aquí Pasando por Más zapatos Miren Están estas Que me llaman la atención Pero son de Walmart Pareciera hasta que son De cuero Se ven así También son chunky Que son así Como El estilo Más Grueso Más ¿Cómo sería la palabra? Áspero Más grueso De plataforma Pero Diferente Como muy relajado El estilo Este estilo Se está usando Mucho ahorita También Aquí están Otras Que vi por acá Que les voy a mostrar Miren Estas Pero nuevamente Son de Walmart ¿Qué onda con Con eso? Yo sé que Este tipo de Sandales en Walmart Las venden a 20 Entonces No están No son tan caras Pero hay muchas De Walmart Están estas también Con plataforma Miren Aquí tienen Estas Son unas Ballet Flats Que Están Son de la marca De Zara Y este es otro Otro tipo de Zapato Ahorita En tendencia Los voy a revisar A lo mejor Se vendan bien Y en color plateado Que es también Otra de las cosas Que se está Usando bastante El color plateado Por aquí Vamos a ver Estos Este le está Faltando El par Por eso Tiene como Ese Ese papel Allí Que está Yo creo que Se perdió El par Aquí Estas sandalias Son de la marca Kohan Son de piel Pero Las veo un poco Desgastadas Si Son Kohan Con las tiras Pero están Las tiras Un poco Dañadas Los precios Pues son de 7 Y feria Por ese tipo De zapatos De sandalias Estas también Están bonitas Miren Estas Yo le vi a alguien Unas igualitas A estas Están a 4.99 Pues no están Tan mal Y miren Aquí me encontré Estas Coach A 5.99 Estas Me las voy a llevar Porque son cuero Y son coach El número Es 8.5 Y de aquí Me pasé a las bolsitas Y miren Esta está preciosa Me gustó mucho No es de marca Pero Me encantó El diseño Y que lleva El cierre Que se abre Todo como de un lado Hasta el otro lado Y el detalle Con las agarraderas Trenzadas Esta Bueno Es la marca Es Madison Que no es Bolsa cara Pero miren Que bonita 6.99 6.99 El precio Con la etiqueta Naranja La verdad No he visto Nada con el descuento Porque si hay Dos colores Que tienen El 30 Y el 50 De descuento Pero nada De lo que he visto Es lo que tenga El descuento Entonces Es precio regular Me gustó mucho El detalle Con Con toda Si más que nada Con miren la agarradera Con el trenzado Tan bonito Que lleva Los detalles En color dorado Y encontré esta De la marca Toast Que es 100% Original Se acuerdan Cuando estas eran Tan Famosas Que todo mundo Traía estas bolsas 5.99 La busqué en línea Y ya no se venden Ya Estas son pues Cosas moda Del pasado Entonces Yo creo que Tendría que ser algo Bien clásico Sin Como Como el estilo Este estilo Ya no se utiliza Ya Estuve haciendo Mi Búsqueda Pero bueno Miren Lástima Porque está A muy buen precio Y pues es una bolsa De piel Está un poquito sucio El forro Pero Nada más Porque de afuera Se ve bastante bien No le encuentro Ningún daño Y trae todos El logo En cada parte De Si pues De todos los detalles De metal Está esta también Que miren Lleva este colguije Este también es cuero Y es De la marca De Lucky Brand Es en gris Es bien chiquita Es como un morralito Pero es muy pequeña A ver Aquí les voy a mostrar La marca Está limpia De adentro Está bastante bien Lo Que voy a hacer Es revisar Si encuentro Alguna buena comparación Aquí está Este vestido Que está nuevo Con etiquetas Y tiene un precio De $13.99 Me gustó Que es así La tela de lino Bien fresca Y también Aquí encontré Este otro Que es Rosa Este es talla Grande Es como XL $7.99 El precio Por este Y también Se siente Como agradable Y es maxi vestido Ando buscando Maxi vestidos Pero no encontré Más Aquí Están El área De los pantalones Este Por $4.99 De la marca GAP Otra prenda Muy apropiada Para la primavera Pero La marca GAP No se me vende bien Pero ese está Muy bonito Aquí llevo Algunas cositas En el carrito Que miren Encontré Esta falda De la marca Lulu Está hermosa Está definitivo La voy a comprar Porque el precio Está muy bien $7.99 Aquí es la tienda Donde antes tenían Este tipo de cosas Como por $30 Ya no tienen Ya quitaron todo No sé qué pasó Iba a preguntar A ver Por qué habían quitado Las cosas De esa marca Este es de Aileen Fisher $4.99 Es un pantalón Es mediano Pero ven que se ve gigante La marca De esta Aileen Fisher Siempre Las piezas Son exageradamente Más grandes Que lo que la talla Dice Pero aquí es este Pantalón Esta Este es Amazon Essentials Y es un Tipo De estos Pues pantalones Así Que se están usando Ahorita Que son como que Bien fácil Como bien cómodos Te los pones con tenis Y ya en vez de andar Como con Con pantalón de mezclilla Y este está súper bueno Este sí Lo voy a llevar Es Anthropology Es el White Leg Está a buen precio Está ya 8 Y trae las pinzas Por enfrente Recto Color negro Entonces Este está Muy muy bien Las piezas De Anthropology Son carísimas Entonces Piezas así Sé que las Puedo vender También Bastante bien Entonces Sí Voy a revisar Nada más Que esté Todo bien Tiene ese detallito Por la parte De atrás Pero así Es el diseño Y amigas Es todo Lo que encontré Por aquí Por las tiendas De segunda Gracias por Acompañarme En estos recorridos Me despido De ustedes Y espero Verlas nuevamente En el próximo video Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye bye